Tú me has querido, te quiero, me dices que nunca tú me has querido Ingrata, no mientas, no juegues con mi cariño Ingrata, no mientas, no juegues con mi cariño No puedo quedarme como un medal en tu pecho No puedo quedarme como un medal en tu pecho Que Dios te perdone por las cosas que me has hecho Que Dios te perdone por las cosas que me has hecho ¡Makis,akis! Mañana me iré, ya nada tengo contigo Mañana me iré, ya nada tengo contigo Ingrata, no llores, yo te di lo que es herido Ingrata, no llores, yo te di lo que es herido Muy, muy bien Con tanta ilusión yo siempre te amé Con tanta ilusión yo siempre te amé Engrata, no llores, yo te adoré Engrata, no llores, yo te adoré Si nunca has sabido sentir cariño ¿Qué cosas puedes hablar de mi amor? Si nunca has sabido sentir cariño La misterita de mi corazón La misterita de mi corazón ¿Por qué te alejas, prenda mía, sabiendo que yo te amotar? ¿Por qué te alejas, prenda mía, sabiendo que yo te amotar? ¿Acaso tienes otro dueño y por eso me estás dejando? ¿Acaso tienes otro dueño y por eso me estás dejando? Hay cosas que yo no entiendo, me dan ganas de enloquecer Hay cosas que yo no entiendo, me dan ganas de enloquecer Amores mal correspondidos, castigo de Dios te besé Amores mal correspondidos, castigo de Dios te besé Salud ¡Acaso tienes otro dueño y por eso me estás dejando, me dan ganas de enloquecer Ay, nena grita, luna grita, te quiero blanca palomita Hasta la hora de mi muerte ¡Acaso tienes otro dueño y por eso me estás dejando, me dan ganas de enloquecer ¡Acaso tienes otro dueño y por eso me estás dejando, me dan ganas de enloquecer ¡Acaso tienes otro dueño y por eso me estás dejando, me dan ganas de enloquecer ¡Acaso tienes otro dueño y por eso me estás dejando, me dan ganas de enloquecer